¿Has ido alguna vez a un restaurante en Alemania? Si tu respuesta ha sido sí, seguro que como mínimo te han hecho la mitad de lo que contamos hoy. Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de Crónicas Germánicas. Soy Elizabeth y hoy hablamos de las curiosidades de un restaurante en Alemania. Y es que algo tan común como ir al restaurante puede ser muy distinto entre culturas. Todo el mundo va a comer, pero el cómo es lo curioso. Así que hoy compartimos algunas de ellas. Por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante en Alemania, lo muy común es compartir mesa con extraños. De hecho, tú llegarás y o te preguntarán a ti si estás ya sentado y hay un puesto libre. O tú puedes incluso preguntar si ves sillas libres en una mesa que hay gente que tú no conoces. Entonces es cuando la primera vez que te ocurre esto y alguien te pregunta está libre para sentarse contigo, tú pones aquella cara de Pero no te preocupes, ya te digo, es lo más normal. Así que en muchos de los restaurantes que veas que hay sillas libres, pero no solo restaurantes, también cafeterías. Quizás te estás tomando el café con un amigo, una amiga, tu mujer, tu novio, tu marido, tu pareja, tu amante. Cuidado con el amante. Y una señora amablemente te pregunta y te se sienta contigo. Lo más normal del mundo, aquí. Otra de las cosas o curiosidades es que siempre te preguntan por las bebidas primero. Yo estaba acostumbrada, o al menos en Barcelona, a que te hacen pedir todo junto. Sí que es verdad que una cañita te las puedes pedir, evidentemente. Como el 90% de las cosas que decimos aquí siempre es por lo general. Entonces, por lo general, siempre vendrán a preguntarte antes de que te hayas mirado la carta si ya tienes decidida la bebida que vas a tomar. Y hablando de bebidas, si pides agua en este país, siempre ocurre lo mismo. Tienes que especificar. Aquí cuando se pide agua, la gente entiende por agua, agua con gas. Entienden de una forma un poco extraña que alguien pueda pedir agua sin gas. Porque sin gas suele ser el agua del grifo. Entonces, evidentemente, también hay agua embotellada con gas que te pueden dar. Stiles en un restaurante. Pero la sprudel, como se llama en mi zona, agua con gas. O también mitkolensohega. Comúnmente conocido, ya le digo aquí, como sprudel. Es lo más normal del mundo en un restaurante cuando se pide agua. Luego también está el episodio del hielo. Porque aquí todo viene sin hielo. O sea, un refresco. Y yo estaba siempre acostumbrada a que viniera con sus cubitos, su trozo de naranja en caso de ser una naranjada, su trozo de limón en caso de ser Coca-Cola o una limonada, etc. Pues no. Aquí se ha de especificar con qué se quiere. Porque si no te traen la bebida tal cual. Es decir, sin hielo. Otro tema del hielo será cuando vengamos con el café. Porque aquí el café no se toma con hielo. Si pides un café con hielo, como muchas de las anécdotas que me han sucedido en Alemania, la más divertida fue cuando alguien me pidió ayuda porque cada vez que pedía un café con hielo, le daban un café con helado de vainilla dentro. Y el problema es que café con hielo no se dice ice-café, porque si no, ice es helado. Tenemos que pedir ice-würfel, que es hielo. El problema es que para ellos es súper extraño que alguien pida hielo, sea en la bebida o en el café. Bueno, pues hemos entrado, hemos intentado encontrar mesa, con o sin acompañantes extraños, hemos pedido bebidas y de repente no llega el pan. Y es que en Alemania no hay pan. Bueno, claro que hay pan. Yo digo, pero a ver, con la cultura paneril que hay en este país y no te ponen pan para comer. El caso es que aquí el pan lo utilizan en muchos momentos del día, en el desayuno o en la cena, en casa con el Abendbrot, pan con embutidos o queso y sucedáneos. Pero no es común encontrar pan como acompañamiento en un restaurante en Alemania. Bueno, no es común, es que de hecho no hay. Y una vez comido, llega la hora de pagar. Y esa es la parte más divertida, porque una de las preguntas que te harán, sobre todo cuando te traen la cuenta, es ¿Zusammen oder getrennt? ¿Qué quiere decir? ¿Le cobro junto o lo cobro separado? Es decir, según los comensales que hayan, pues es que si vas con 15 personas, la camarera no te va a poner mala cara si pides que te lo cobres separado y que cada uno se pague lo suyo. Esto es lo que más me sorprendió y realmente al final es lo más práctico del mundo y de la galaxia. Porque tú imagínate que te tomas la típica ensalada y el otro se ha tomado el típico entreto con un gin tonic y tú una ensalada con un agua. Pues al final, ¿qué quieres que te diga? Muy justo no es. Entonces, lo de pagar a escote, que en España es simplemente con el total dividirlo entre los comensales y cada uno paga la misma parte, pues no se lleva. Aquí se lleva en Alemania lo de pagar cada uno lo suyo. Evidentemente, se puede pagar con tarjeta o en cash. Pero lo más divertido de pagar en cash es que los camareros traen una especie de monederito con todo el dinerito dentro y en lugar de darles el dinero y llevárselo en una bandejita para cobrarte en la caja, te cobran ahí mismo con su dinerito dentro del bolso. Y llega la hora de la propina. Aquí se acostumbra a dejar propina, más o menos, bueno, no sé, me atrevería a decir que es el 10%, pero no es ninguna media, es una media que yo he hecho al vuelo. Pero lo curioso del caso es que incluso pagando con tarjeta, la propina se menciona antes de pagar. Es decir, cuando, por ejemplo, una cosa te cuesta, no sé, me lo invento, 55 euros y tú dices, cobre ese 60. Yo hice esto cuando fui a Barcelona en la peluquería con mi tarjeta y la peluquera de Barcelona se queda así como diciendo, no, si son 55, le cobro 55. Porque en España, en la peluquería o en el restaurante, lo que se acostumbra a hacer es que la propina va aparte. Es decir, se paga lo que es y después te dejas monedas, el billete, lo que quieras de encima. Pero, curiosamente, en Alemania son más prácticos o al menos yo es el caso que me he encontrado cada vez que he ido al restaurante y simplemente escribes en el papel de la nota o simplemente se lo dices que te cobre lo que quieres dejar ya de propina incluso en la tarjeta cuando te la pasa. Hay otra cosa que me han comentado, lo digo porque esto a mí no me ha sucedido con las propinas, pero que en muchos de los restaurantes en Alemania incluso el redondeo de la propina lo hace el propio camarero de forma que te propone la propia propina que dejar. Bueno, esto no sé si es muy práctico o dejarlo al juicio de cada uno, pero se ve que existe. Eso sí, confieso que cada vez que termino de comer en un restaurante en Alemania antes de irme y cuando van a traer la cuenta, me siento como el jefe de las estrellas Michelin. Porque una de las cosas que hacen siempre es preguntar si te ha gustado la comida. Yo cada vez aprendo a ser realmente más sincera porque antes te daba como cosa decir si algo no te había gustado, pues ¿por qué no? O sea, lo puedes realmente abiertamente decir y se lo transmitirán al chef y luego tomarán las medidas que tomen, pero te lo preguntan siempre. Yo, sinceramente, en Barcelona no estoy acostumbrada, simplemente pues comes, pagas y te vas y mucha más relación no hay. Igual es mi experiencia y tú puedes contarme la tuya, pero es curioso que a mí me encanta cuando acabas de comer y te preguntan qué tal ha ido la comida. Y estas son las curiosidades del vídeo que te traía hoy. Si tú tienes algunas otras que te encantaría también compartir o piensas que hay algo más que destacarías del restaurante en Alemania, puedes hacerlo a través de los comentarios y muchísimas gracias por escucharme llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo o si no también en el blog en crónicasgermanicas.com Muchas gracias y hasta pronto.